Aquí estamos de luto por la muerte de don Ramón Aguilar. Así que respeten el luto ajeno. ¡Vamos! ¡Larga de aquí! ¡Sala! ¡No me hagas esto! ¿Qué te pasa, Herminio? Te exijo respeto. De seguro. Lo eres su cumpleaños. Pero este ultra ángel lo vas a pagar mucho. ¿Querías verme? Aquí estoy. ¿Te quieres? Qué bueno que viniste, porque ella estaba pensando en irte a buscar a la fuerza. El tenado se metió a la hacienda, se robó a la vieja del patrón y le disparó a uno de mis hombres. Si se pela, te vas con él. ¿Cómo vas? No, te va a decir cuando yo diga. Sé que tu viejo no murió por la enfermedad. Muy asfixiado, Isabel. ¿Qué quieres decir con eso, Jesús? Tú me pediste que estuviera preparada, que su enfermedad no tenía cura. Es cierto, es cierto, pero la tuberculosis iba a llevárselo de a poco. Pero sí, siento que murió con violencia. Violencia, Jesús, por favor, ¿de qué estás hablando? No sé, lo siento, lo siento, Isabel. Ramón estaba grave, pero siento algo diferente. Y también siento que su destino y el de Surem se unen a mí. Tengo lo peor con Surem también. Tranquilízate, por favor. A ver, para los dos fuiste un hijo más y los dos te amaron con todo su ser. Y para ninguno de los dos estuve, Isabel. No lo entiendo. Es algo extraño. Lo siento aquí adentro. Ni siquiera sé qué está pasando con Surem. ¿De qué le hicieron? Perdí el contacto con él. Jesús está seguro que pudo haber muerto. Quisiera que no. Pero sí, Isabel. Una vez, hace mucho tiempo le pregunté a mi madre que de quién era el castillo de Santa Bárbara, allá en Alicante. Y me dijo que de todos los españoles. Y me dijo que le volví a preguntar que por qué no nos íbamos todos a vivir allá. Y no me contestó. Yo nunca en mi vida he visto un castillo, ni siquiera. ¿No? No. Muy bonita. Sí, voy a ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás armada? Qué susto. Gracias, hija. Pues que vino el perro de Eleuterio con sus hombres a buscar a la esposa de Quiñones. ¿La vieron a buscar aquí? Pues sí. Bueno, yo le voy a servir algo de acalentarse su comida. Sí, un favor, hijita. Ese algo que sea muy rico y que tenga un poquito de vinito va a quitarme este asado de ánimo. Claro que sí. Gracias, hija. Claro que sí. Disculpe, padre, que no lo salude. Te vi armada, hija, y dije, no, mejor ni le hablo. ¿Cómo estás, hijita? Pues vamos a decir que bien. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. No tiene nada de buenas. Perdimos a Ramón Aguilar y el hombre ese también que andaba todo el tiempo con Eleuterio Rivas, a Blote le llamaban. Él también murió. Sí. Mejor se hubiera muerto el malnacido, eso de Eleuterio. Sí, hijita. No hay que desearle la muerte a nadie. Ni es bueno maldecir. Por más que se los merezcan estos estos sí se les merecían. Así es. ¿Me ayudas ahora? Sí, sí, claro. Vamos, vamos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? Ya habíamos hablado de esto, Lucrecia. No es ni el momento ni el lugar. No, 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 perdóname, pero yo mañana voy a hablar con el padrilario para decirle que ya no me voy a ir de monja porque ya encontré mi verdadera vocación. No seas cruel. Ah, ¿crees que soy cruel? Entonces llámame cruel, loca, intensa. Tú eres mi propia vocación, Matías. Mi cuerpo y mi alma son la devoción de lo que estoy sintiendo por ti. y sufro. Sufro porque no te lo puedo demostrar, porque no te puedo demostrar cuánto te quiero. No. No. Yo no soy un hombre de fe, soy un hombre de carne y hueso. Tengo mis límites donde ya no puedo ser más un caballero. ¿Entonces qué estás esperando hoy? De nada, no se pare. Ya sea por la ley de Dios o la del hombre. Entonces ahí vamos a saldar cuentas, señora de Galavís. Solo necesito que me prometas que sí te vas a casar conmigo. Aunque sí sucede que si desblejarme, para mí habrá valido la pena. Te doy mi vida. Antes de incumplir esa promesa. Por ahora, tengo que ir a ver lo que sucede en la escuela. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que eso me pidió el padre Hilario. Y la mejor parte fue cuando llegó el cornudo de Quiñones buscando a su esposa. Animal. Nunca respetó a mi abuelo. Tu abuelo me iba a enseñar a jugar y... Ya ni despedirme se me hizo. Oye, ¿tú nunca conociste a tus abuelos? Ni siquiera tuve un padre que me llevara a la escuela. O que me diera de comer. O que me enseñara algo bueno. O hacer algo más que arriero. Hacer lo que se me pegara la gana. Para ser grande. El mejor. Así como seguro te lo dijo a ti, don Ramón. Al menos no tuviste que enterrarme tú a mí, viejo. Eso fue lo único que me hizo prometerle. Cuando me fui para el monte. Eso. Es que nunca me creyera con licencia para administrar la muerte. Nunca platicamos de eso. Nunca supe quién estaba más triste de los dos cuando ustedes se fueron. Si mi viejito o yo. Desde que supe que murió, no sé. No sé por qué nomás pienso en eso, Isabel. En sus palabras. Eso es lo que te tiene así. O lo que dijiste de su muerte. Te lo pido que ve como estoy, Jesús. No me ocultes nada. Por favor, dime todo lo que sientas. Quiero saberlo. Solo sé que... Algo no está bien aquí, Isabel. Es que solo estábamos nosotros con mi padre. ¿Por qué no te dejas de culpar y de atormentarte? Vicente me dijo que estuvo hablando de mi madre antes de irse. Nadie le hizo daño, Jesús. Lo entiendo. Quizás... Quizás soy yo el mismo Hugo que estoy viviendo con... Con tu saber de Surem. Hay una cara muy fuerte, una lucha. Una mezcla de asombro, de justicia que no... Que no sé cómo explicarte. Deja de atormentarte, Jesús, por favor. Lo que estás sintiendo seguramente tiene que ver con Quiñones, nada más. Él estuvo aquí como un demonio buscando a Zalia. Culpándote a ti y a mí de ser cómplices. Luna tuvo que detenerlo. Seguramente es eso, nada más. Jesús, tú te la llevaste. Tú escondiste a Zalia. No por eso. Saludos, saludos, saludos por él. Listo. Llegó la comida, muy bien. Muchas gracias. Con la noche que hemos tenido, la verdad es que ni hambre tengo. Mijito, las penas con pan son menos. A mí el apetito no se me quita con nada. Perdóname, padre de Dios, pero bendice estos alimentos. No, 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 no. Estamos cerrados. Disculpen. Deja, güera. Vamos a servirles. Hoy es un día especial. Adelante, por favor. Esa carnita no te la vas a comer. Eh, no, no. Correa, cómetela, cómetela, mira. Vamos a servirle a los federales. Cualquier cosa, lo que quede por allí. Sí, señor. Ahora sí me vas a contar qué pasa. Se hace una cara de preocupación. Es que vino el jinete. Con a Zalia, la esposa de Quiñones. ¿Qué? Me la dejó aquí. Entonces, ¿es cierto lo que dijo el niño? ¿Y dónde está? En el cuarto uno. Él dijo que volvería por ella, pero nada que regresa. Bueno, pues, ni modo. No podemos hacer nada más que apechugar y disimular. No voy a hacer decir nada, güera. Pero ¿cómo voy a decir si te estoy contando? A Zalia está en la cantina escondida. Quiñones no se equivocó al culparme. Isabel. Ayúdame con ella a sacarla del pueblo. Yo sé que a Zalia está bien resguardada, pero no puede pasar de mañana para que hagamos algo, Isabel. Nadie merece ser esposa de ese desgraciado. Y tú no lo sabes, Jesús, pero a Zalia y yo platicamos mucho. Ella sufría. Sus padres prácticamente se la vendieron a Quiñones. Cuenta conmigo. Yo les ayudo. Gracias, Isabel. No es nada fácil para mí separarme de ti después de todo lo que me sé sentir. Pero tengo que ir a la escuela. Te prometo que no voy a dejar de pensar en ti en un solo momento. Y yo tendré que darme un baño muy largo para tratar de sentir todo lo que quiero que me hagas. Cómo me tocas, cómo me acaricias. No lo sigas, por favor. Llevo tu arma en la piel. Voy a pensar en nada más. Te voy a estar esperando. Mi viejito. Llevo mucho tiempo esperándote. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que te quieres quedar aquí conmigo. Pero tienes que descansar. You need to rest. Anda. Tiena. Tiena. Primera y última, no es lo que estoy buscando Y ya deja en paz al maestro Galavís ¿Coronel? Primera y última, no es lo que estoy buscando